Una varilla de 25 centímetros, 8 cuerdas de 1 metro 20 y 4 cuerdas de 1 metro 75 Vamos a tomar las 4 cuerdas de 1 metro 75, juntar los extremos para buscar la mitad Vamos a tomar una de las cuerdas, a juntar los extremos, a doblar y vamos a tomar una varilla de 25 centímetros Vamos a ubicar el bucle de la mitad abajo de la varilla, dentro del bucle los extremos y ajustamos con nudo alondra Así vamos a acomodar dos cuerdas de 1 metro 75 a la derecha y dos cuerdas de 1 metro 75 a la izquierda En ambos extremos acomodamos las cuerdas de 1 metro 75 El interior va a ser más corta, las cuerdas en el interior van a ser más cortas que las exteriores Una vez que pasamos las 4 cuerdas de 1 metro 75, ahora vamos a tomar las 8 cuerdas de 1 metro 20 y las vamos a colocar en el centro De la misma manera, juntamos los extremos, doblamos, pasamos el bucle debajo de la varilla y los extremos dentro del bucle Ajustamos con nudo alondra Así cada una de las 8 cuerdas de 1 metro 20 Ahora vamos a girar nuestro trabajo para ver el nudo cabeza de alondra hacia adelante Vamos a sujetar la varilla para poder empezar a trabajar Vamos a tomar las primeras dos cuerdas del extremo izquierdo Vamos a tomar 4 cuerdas para realizar un nudo plano La cuerda de la izquierda pasa arriba de las cuerdas de relleno y la cuerda de la derecha pasa arriba de la izquierda Abajo de las de relleno y dentro del bucle Ajustamos nuestra primera parte del nudo plano Ahora la cuerda de la derecha pasa arriba de las de relleno y la cuerda izquierda arriba de la derecha Abajo de las de relleno y dentro del bucle Ajustamos, tenemos nuestro primer nudo plano Así vamos a repetir el nudo plano en todo el límite entre la varilla y las cuerdas ¡Gracias! 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 Les muestro cómo quedan las centrales más cortas y las exterior más largas Una vez que terminamos con nuestros 6 nudos plano Vamos a realizar la segunda hilera de nudos plano Dejando en descanso 2 cuerdas de la derecha y 2 cuerdas de la izquierda Ahora vamos a realizar nudo plano intercalado Tomando 2 cuerdas del primer nudo de la izquierda Y 2 cuerdas del segundo nudo de la derecha Así realizamos nuestro primer nudo plano intercalado Vamos a realizar nuestra segunda hilera de nudos planos intercalados Hasta finalizar nuestro trabajo Una vez que finalizamos nuestra segunda hilera Volvemos a bajar los 2 cordones que estaban en reposo Y tomamos los 4 cordones primero Para realizar nuestra tercera hilera de nudos planos Vamos a tomar 4 cuerdas Y vamos a realizar nuestra tercera hilera de nudos planos intercalados Vamos a tomar 2 cuerdas del nudo plano de la derecha Y 2 cuerdas del nudo plano de la izquierda Y realizamos un nudo plano intercalado Vamos a realizar nuestro diagrama Vamos a trabajar sobre el borde derecho e izquierdo Empezamos con el borde izquierdo Realizando un nudo de doble enganche La cuerda de la izquierda va a pasar por abajo Por arriba y dentro del bucle Y ahora pasa por abajo y dentro del bucle Este se llama nudo medio enganche o nudo alondra vertical Pasa la cuerda de la derecha por arriba Por abajo de las de relleno Y dentro del bucle Ahora pasa por abajo de las de relleno Por arriba y dentro del bucle Así repetimos el largo de nuestra cuerda izquierda Ese es el diagrama Tomamos primero la cuerda de la izquierda Realizamos nudo alondra vertical O medio enganche Con la cuerda de la izquierda Repetimos el medio enganche Y ahora ajustamos dándoles unas orejitas Ahora tomamos la cuerda de la derecha Y repetimos el medio enganche Así todo el largo de nuestra cuerda Una vez que finalizamos nuestro extremo izquierdo Le quiero mostrar otro diseño para repetir Nudo cadenita Pasa la cuerda de la izquierda por arriba Formamos un bucle Y la derecha pasa por arriba, por abajo y dentro del bucle Ajustamos Es nudo cadenita Es un nuevo diseño Si quieren hacerlo Pueden hacer el mismo diseño en cada uno de los extremos Yo les doy este diseño Para que ustedes elijan Si quieren el diseño de la izquierda O el diseño de la derecha Espero que les guste No se olviden de suscribirse Dejar un like Y si les gustó Compartan Y comenten Es gratis Y a mi me ayuda un montón Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Seguimos el diseño hasta que termine nuestra cuerda Así quedaría Ustedes tienen que elegir Si quieren el diseño de la izquierda O el diseño de la derecha Ahora vamos a trabajar El final de nuestro trabajo Vamos a realizar nudos planos Tomamos cuatro cuerdas Vamos agrupando de cuatro cuerdas Finalizamos el extremo de la derecha Y de la izquierda Con un nudo plano Y realizamos Ahí Vamos a finalizar El extremo de la izquierda Nuestra cadena final Vamos a desarmar Para realizar un Finalizar con un nudo plano Cada uno de los extremos Derecha e izquierda Finaliza con un nudo plano Y cada cuatro cuerdas Vamos a tomar cuatro cuerdas Y vamos a realizar Un nudo plano A la misma distancia Finalizamos El extremo Inferior La izquierda La izquierda Vamos a encontrar Cocherno La izquierda Vamos a utilizar un nudo plano Que vamos a hacer Un nudo plano Para realizar Al numeración En un nudo plano Vamos a realizar Un nudo plano también en el extremo izquierdo finalizamos con un nudo plano y ahora la segunda hilera de nudos planos va a ser intercalada vamos a dejar en suspenso las dos primeras cuerdas de la derecha y las dos primeras cuerdas de la izquierda y vamos a trabajar con las cuerdas del medio para realizar nudo plano intercalado dos cuerdas del nudo plano de la derecha dos cuerdas del nudo plano de la izquierda y realizamos nudo plano intercalado nuestra segunda hilera y vamos a repetir hasta tener nuestra tercera hilera tres hileras de nudo plano en el extremo voy a desenganchar para mostrarles cómo queda tres hileras de nudo plano ahora vamos a tomar una tijera y vamos a emparejar cortar los excedentes espero que les guste y compartan y comenten ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.